Parador por finalizado el curso, el Taller Infantil de Teatro de la Delegación Municipal de Cultura presentará el próximo viernes 30 de junio a las 7 de la tarde el estreno de la obra de teatro El Rey Melón en el Centro Cultural Padre Manuel. Sobre el escenario veremos a la reina que está aburrida y no sabe qué hacer para entretenerse. Sus asesores intentarán ayudarla a gobernar el reino, pero ¿serán capaces entre todos de arreglar el reino? Un espectáculo breve en el que el alumnado del Taller Infantil de Teatro dirigido por Juan Jesús Luque mostrará al público lo aprendido durante este curso 2022-2023. La entrada a esta función será gratuita hasta completar aforo.